Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Rosela Mazoca, cirujano plástico. El día de hoy me gustaría aclarar algunas de las dudas que nos hacen nuestras pacientes a través de nuestras redes sociales. Nos preguntan qué tipo de anestesia utilizamos en los aumentos de busto y cuál es el tiempo de recuperación. La anestesia que preferimos es una anestesia epidural combinada con una sedación profunda, esto para tener una recuperación más rápida y menos dolor, además de mantener a nuestra paciente relajada durante todo el procedimiento. En cuanto a la recuperación, exigimos un reposo relativo de aproximadamente una semana para poderte incorporar a tus actividades normales y ya para hacer ejercicio o levantar peso, sí preferimos que pase por lo menos de 4 a 6 semanas. Espero haber contestado tus dudas. Cualquier otra pregunta, déjanosla saber y con mucho gusto te responderemos.